El décimo tercer salón de arte religioso busca establecer nuevas y mayores propuestas para la creación artística de Tunja y Boyacá en torno al tema del arte religioso. Dada la calidad del salón del año anterior, se ha tenido la intención en la reciente convocatoria de configurar una calidad más depurada tanto de las obras como del proceso curatorial, trabajo que requiere compromiso y apuestas por hacer siempre lo mejor de las cosas. Vamos a dar inicio a nuestra ceremonia, a nuestro acto de apertura con un concierto en homenaje a estos artistas que han participado de esta versión número 13 del salón de arte religioso. Para eso tenemos a nuestra agrupación, a la agrupación venezolana Canomo Ensamble, que nos vienen a acompañar el día de hoy. Ellos, el nacimiento de esta agrupación está muy ligada a una de las mayores casas de estudios del centro del país, la Universidad de Carabobo. En la cual René Enríquez, Kelvin Ramírez y Rubén Enríquez realizaron sus estudios de educación musical. El interés por promover y difundir la música venezolana los unió e impulsó a llevar adelante este proyecto musical al que decidieron llamar Canomo Ensamble. En el 2011, ven materializado el producto de estos siete años de trabajo con el lanzamiento de su primera producción discográfica titulada Ahora Sí. En dicha producción contaron con el apoyo de grandes compositores venezolanos, teniendo la dicha de estrenar cinco temas inéditos y versionar un número igual de obras nacionales y de corte académico. De igual manera, contaron con la ayuda de Pedro Elías Jiménez en la percusión y en la ejecución de las maracas Juan Ernesto Laya, uno de los músicos de mayor proyección en la nación venezolana y maestro de un valioso grupo de percusionistas. La bandola llanera, el cuatro, el bajo y las maracas son instrumentos que protagonizan la sonoridad de Canomo Ensamble y con los cuales han deleitado un numeroso grupo de escenarios a nivel nacional. En el 2008 participaron en el encuentro musical Canta Brasil, realizado en San Lorenzo, Brasil. Escuchemos a su director, quien va a presentar también el grupo y comenzamos entonces nuestra apertura de esta versión número 13 del Salón de Arte Religioso. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches. Honrados y agradecidos de estar aquí compartiendo nuestra música para todos ustedes. Y quisiéramos iniciar nuestro concierto con un pasaje del llano venezolano titulado Sentimiento Apureño para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.